Esa es la energía que todos llevamos dentro Y eso es lo que nos hace antes Y lo que nos cuenta en Dios Mi carrera como solista se fue dando de una manera espontánea Yo, si bien es cierto, planeo muchas cosas Y me gusta vivir así un poco, ¿no? Tendiendo siempre a organizar mis pasos a tomar y a seguir Creo también que la vida de repente tiene que tomar situaciones que son espontáneas, ¿no? Naturales Y desde ese punto de vista Debo decir que mi carrera como solista fue un poco Un paso necesario, pero de necesidad personal No era algo que yo tenía planeado Son dos momentos importantes Bambú, mi primera banda Primero nos permitió colocar el concepto del tema del reggae en Chile Como primera banda que habló de este tipo de temas De lo que es el reggae De lo que son el tema estético del reggae Las cosas gráficas del reggae Fuimos la primera banda en mostrarlo en un videoclip y todo Y la gente no olvida eso A mí todavía mucha gente en Chile me pide que cante alguna canción de esa época Luego vino con Juana Que fue, bueno, después de cinco años en Bambú Pasé a con Juana donde estuve seis años En total en los dos grupos estuve once años de mi vida Que es mucho tiempo Y en el tiempo en el que pude Adquirir toda la experiencia que se necesitaba O que yo necesitaba Y la madurez necesaria para poder emprender mi carrera como solista Así que agradecido de su tiempo Pero como te digo, yo ya casi Yo partí en el 2003 como solista Ya estamos en el 2012 Ya casi voy a cumplir diez años solo Cinco discos como de canciones Más un DVD Que ese, mi DVD en Rapa Nui Yo conocí el reggae muy de niño Mi papá me presentó el reggae A través de mi papá yo conocí esta música Y debo decir que me enamoré del reggae Desde lo haber conocido a los nueve años No sé, ocho años Y me enamoré de este ritmo Me enamoré de lo que este ritmo me hacía sentir Y lo que me daba Era una cosa distinta Llena de estímulos Y que iba muy en conexión Yo hablé inglés de muy niño Y me di cuenta que las temáticas del reggae Guardaban directa relación con las realidades Que yo vivía en mi país en esos días Te estoy hablando de fines de los ochenta Entonces yo conozco el reggae en esa plataforma Y conozco canciones como Get Up Stand Up Que decían No te puedes dejar avasallar No puedes dejar que te pongan el pie encima Porque si te ponen el pie encima Y aunque tú caigas Se van a levantar atrás tuyo unos mil más Y después de esos mil van a venir diez mil más Y esta gente no va a poder detener este clamor Y esta necesidad popular libertaria Y quedé enamorado de ese mensaje Y dije, bueno, entonces Aquí voy Eso sí, debo decirlo bien francamente Desde que partí yo me propuse Partir haciendo reggae en castellano Esa noción sí tuve Mis influencias musicales son sumamente amplias Créanlo ustedes o no La música que proviene del Perú También tiene algo Y también me ha hecho algo Yo en algún momento por ahí Hay una canción mía muy conocida Que es una de mis favoritas por la gente en internet Que se llama Amor Prohibido Es una gran canción Una gran canción muy bonita Que en el demo Un día se los muestro El demo, la canción El demo original de esa canción Es un balsesito peruano así hecho Sin haber yo puesto un pie aquí en Lima o en Perú Esa canción la escribí en el año 95, imagínate Y esa canción, por ejemplo Habla a las claras de lo que son La amplitud de influencias, por supuesto, de Perú No quiero decir solo que de aquí Sino que de muchos lados También del rock, de Chile, qué sé yo Los Jaivas Héctor Lavó Héctor Lavó en la Salsa Celia Cruz, la Sonora Matancera Los Ángeles Negro Deep Purple Led Zeppelin Todo el rock clásico Pink Floyd Desde ese punto de vista Esa ventaja tenemos los latinos Tal vez, ¿no? Respecto de otras locaciones del mundo Somos el compendio y el resumen De todo lo que hay en el mundo Por nuestras venas corren Todas las genéticas planetarias Resumidas en este balance Que somos los latinos Y por ende tenemos Creo el latino por eso mismo Yo soy muy Tengo gran fe en el mundo latino Por lo mismo yo creo que Somos capaces de embarcarnos En cualquier proyecto Y en cualquier cosa Aunque no sea nueva Y salir airoso Y lograr objetivos Una de las fórmulas Que me gusta harto aplicar Son las fórmulas rítmicas Pensar sobre qué tempo Y sobre qué tipo de ritmo Quiero cantar Y lanzo eso Y fácilmente ya voy Desarrollando historias Otras son las espontáneas Como una canción Muy famosa mía Que es Cosas Buenas Que es una canción Muy premiada en Chile Tengo de ese tipo de cosas Canciones más antiguas Como la canción Felicidad Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Los invito a todos A conocer este disco Vale harto la pena Y creo yo Está nominado ahora Todo esto A un premio en Chile Al premio Altasor Que es el premio más importante A las artes en Chile Con tu alma En todo lo que vives Y cada día será como quieres Aquí en directo Desde Lima Para Imagen de la Música Les mando un tremendo saludo Los invito a seguirme A través de mis sitios oficiales Arroba Kike Neira en Twitter Y Kike Neira Oficial En Facebook www.kikeneira.com Les agradezco A Imagen de la Música Por permitirme Esta ventana Hacia el público Que los ve que sé que es mucho Y nada Aquí me mantengo yo Aquí nos encontramos muchachos Con tu alma Con tu alma Con tu alma ¡Gracias! ¡Gracias!